Yo, 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 viene de fe, puta, no, yo, 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 yo Jugando con el humo haciendo nubes en mi cuarto Madrugón de lunes, ayuno y olor al asfalto Y a escalar va a ver pa' ver si Dios quiere hacer algo Pensándolo bien el cielo no queda tan alto No piensa lo mismo alguno viendo que aquí abajo se mata el sueño de uno Pa' cumplir el de unos cuantos Mis manos están puros que dan ganas de hiparlo Los mejores de mi lado, ya estoy cansado de explicarlo Salir de la crisalia pa' vivir el letargo Y salir al campo, pegarme una elástica, un petardo Maté el morro de botellas que de carmín de sus labios En los corros por madriles, el NDC en tus cascos Y yo, cabrón, que nunca me vi pa' tanto Hasta que llegó mi hermano con una letra entre llantos Dolce Vita, Chapano, Toro, paga los euros Trita la hinchada entre una pañolada al palco Me prendo un maleto, bajo al bareto el tito Rayas que pinto la cara del indio, el negro de un mecánico Me explico, no sé, no creo, no sería lo mismo Primo, lo escribo pa' mí, con WeChat sale mucho más rápido Me vuelve loco más, me voy a alejar del químico No autodiagnóstico más, no me gustan los médicos Echando billares, humillando a Iris Tínico Es mi hermano, y apostando un cierro a tonos bélicos Amsterdam rentaba, tenía el aroma del pueblo Esto es rap para los míos y quién se para a escucharlo Parafraseo a mi hermano porque es el mejor en esto Para fríos esos maderos que vienen buscando el rastro Vayao votando en negro, puta, en calle relatores En noches a vargas y sabores, sin amores Pateando con el químico, mi mezcla de dolores Poniéndole un tono gris a mi paleta de colores Entramos al ruedo mientras nos corean ores Mi cara por el suelo y mis ojitos, dos soles Entrando en la pole, puta, sin querer la pole No quiero invertir en bolsa, pero sí en valores Lluve las pulsaciones, loco, nadando entre rones Por mis chavales, por mis penas, mis cojones Empezamos en tarima, de palés, sin tablones No era pena que no reconozco, cantan mis canciones ¡Qué cojones! Si no son canciones, son sentimientos Que tengo que escribir porque si no exploto por dentro Siento Miguel Ángel Sia en mi renacimiento El arte a borbotones florece en el 4 al 100 Acla mi arrepentimiento, mi loca, pa' que no se pierda Cada vez pienso más en mandarlo toda a la mierda Quisiste joder y me jodiste, puta cerda Y ahora divago de bar en bar Buscando mi verdad, escondiendo pecados en el lavabo Sin ganas pero lo hago, sin dinero pero pago Hago lo que me sale del nabo Pido perdón si la cago, el reón es mi poción Cuando salgo yo el mago En mañana de depresión, en la red fecho trizas Jóvenes felices, puta sin sonrisas Por la tienda, loco, por lo que cotizan Reina, matame despacio que tengo prisa La tienda, loco, por lo que cotizan 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 La tienda, loco, por lo que cotizan